Vamos a hacer un montaje Yo quiero estar en mi casa Doña Graciela Explícame 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 Fue que te confundió Morena Ah, eso fue Graciela Te confundió Te confundió No es fácil 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 Esto se va a llamar Llegar o negra No es fácil ¿Es fácil Gracias, amiguita Mira mi hija Que yo no conoce Me llamo Te da año Te da año Te lo muerto Te da año Verá Me llamo Amigos, no sé si tú sabes cuál es cuál.